Bajo un sol de justicia, partimos hacia Rumanía. Nuestra primera etapa era Sabona, Italia, a 1750 kilómetros, donde dormiríamos y al día siguiente reanudaríamos el viaje con destino a Ploiesti, Rumanía. En la frontera astro-Hungra empezaron los problemas. Estaba cerrada, pasamos la noche allí y parte de la mañana. Cuando llegamos a la frontera rumana eran las 10 de la noche. Aún nos quedaban 400 kilómetros para llegar al punto de destino. Desde las 5 de la mañana y no hay posibilidad de pasar. Aquí estamos. Suma y sigue la historia. Nos perdimos en los Cárpatos. No se veía un alma por ningún sitio. Creo que hasta nos hubiera gustado encontrarnos al conde Drácula para preguntarle. Llegamos a Ploiesti con 20 horas de retraso sobre el horario previsto y dos noches consecutivas sin ver una cama. Estábamos derrotados. La fiesta de bienvenida que nos tenían preparada hubo que dejarla para el día siguiente. Nos amenizaron la comida con su música, pero el postre lo pusimos nosotros con un improvisado concierto de rock que hizo las delicias de todos. Y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. ¡Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas! ¡Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas! Actuamos en la Filarmónica de Ployeste y en Constanza, a orillas del Mar Negro, donde disfrutamos de una tarde en la playa. Bien, pues aquí estamos ante el Mar Negro. Vamos a echarlo a la siesta. ¿Eh? Budapest. Hasta lo de ahora, lo más bonito que hemos visto. Las fatigas del regreso las mitigamos visitando la bella ciudad de Budapest, donde descansamos esa noche. La siguiente etapa nos dejó a sólo mil kilómetros de casa. Ahora, pernoctamos en Bahía de Rosas y nos relajamos con un reconfortante y merecido baño. A pesar de las penurias pasadas, vale la pena volver, como dice el Puma en su canción. Y si no, que se lo pregunten a Carlos. Gracias. 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 Gracias.